Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Comienza Deportes Más Que Fútbol, ubicados en el Mall Sport, en la tienda Esparta, para compartir con ustedes con un atleta tremendo. Como ex-deportista, de pronto a uno le cuesta tal vez un poquito emocionarse con los deportes. Yo reconozco que con los Juegos Suramericanos que se realizaron en marzo en Chile del año pasado, yo me emocioné en el Nacional cuando este joven, este atleta, este tremendo deportista Víctor Aravena ganaba su prueba en el Estadio Nacional con todo el público de Pia. Víctor, felicitaciones. Tenía muchas ganas de tenerte en el programa para decirte que eres un tremendo deportista. Muchas gracias por la invitación. ¿Recuerdas esa imagen del Nacional? Yo no sé, eran 20.000 personas más o menos que habían. Sí. ¿Algo poco habitual? Claro, para el deporte nosotros del atletismo es algo tremendo. Y ver a toda la gente cuando empecé a pasar los últimos 200 metros al primer lugar, cómo alentaba, eso fue como un aliento y fuerza para ganar la medalla. Bueno, le pusimos tarea al director aquí porque va a tener que, mientras estamos hablando, va a tener que poner absolutamente esa parte final de la carrera, pero está, sí está, absolutamente. Comentemos con ustedes en el hashtag Víctor Aravena Atleta. Recuerden, hashtag DMQF, DMQF-Víctor Aravena Atleta. ¿Es como lo habitual tuyo, el remate? El remate, en Sudamérica ya me conocen ya por esos últimos 200 metros fuertes, donde a mi hijo me dicen, oye, si llegas con el chileno al último 200, tienes que sacártelo antes. Entonces, en Lima me sacaron el último 500, aguanté, llegamos al último 200 y arremetí nuevamente. Ahora, Víctor, para los atletas, para la gente más joven que nos está viendo, para aprender, ¿no tiene su riesgo eso, o sea, que de pronto vaya a rematar y nos alcance y se te haga corta la carrera? Claro, pero todo depende, digamos, de cómo se dé la carrera, bueno, para la gente que hace deporte, todo, yo veo que todo al final les da ese segundo aliento cuando corren 5K, 10K, y yo llego a la meta y veo carreras siempre, como que rematan, como si se rematen. Todos tenemos ese segundo aliento, yo lo trabajo más. ¿A ti cuál es la distancia que más está acomodada? 5.000 metros. ¿Más que los 1.500? Más que los 1.500, sí. Ahora, ¿para los 5.000 se requiere algún biotipo específico, digamos, estatura, peso, características físicas? Es que, por lo general, algunos los fondistas son bajos, digamos, son bajos. Bueno, el peso hay que cuidarlo mucho, hacer muchos kilómetros, 55 kilos. ¿Y mides? 1,67. Por eso hay que cuidarse, estar, digamos, constantemente midiendo el porcentaje de grasa. ¿Cuánto porcentaje de grasa tienes? Yo tengo 8. ¿8? Sí, tengo que llegar a menos. ¿Deportista de élite? Sí, tengo que llegar a menos. Pero, por lo general, hacemos mucho kilometraje, entonces, aguantamos bien las 12 vueltas y media, a un ritmo fuerte. Yo hacía mención, Víctor, a lo que fue la carrera en los Juegos Suramericanos en Chile. Y mucha gente te conoció, porque a ustedes los deportistas de los otros deportes, por eso deportes más que fútbol, cuesta mucho conocerlos. Y te conoció en Toronto con tu remate espectacular para lograr la medalla de bronce de los 5.000 en unos Panamericanos. En unos Panamericanos. Bueno, de hecho, ya, como dice usted, el cariño, yo vivo en San Isabel y en Parque Bustamante, donde me dijeron, oye, él es el que ganó los... Entonces, eso es grato cuando te dicen, sí, adelante, vamos, eso vale más, me da ánimo para seguir. Entonces, ya los vecinos, digamos, ahí saben quién soy, me ven, cuando me ven trotar, me dicen, vamos, Víctor. En el medio del atletismo también, en las carreras de calle, digamos, he sentido el cariño de la gente y todo eso partió desde Santiago 2014. ¿Y cómo fue Toronto? ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo la preparaste tú? ¿La preparaste con el equipo técnico? ¿Cómo la preparaste para lograr el bronce aquí, con gringos, con cubanos, con mexicanos, con canadienses, con brasileños, con todo? Claro, bueno, partimos desde... empezando a preparar primero el sudamericano. Con el entrenador decidimos no tirar, como se dice, toda la carne en la parrilla, tirar solo, digamos, un resto. Fuimos al sudamericano, encontramos que estábamos en buena forma, sabíamos que estábamos para mi mejor marca. Llegamos desde Lima y decidimos tirar, como se dice, toda la carne en la parrilla. Así que llegué en muy buena forma, en el car me trataron muy bien, con masajes, tenía jacuzzi, hielo, hice altura. Yo creo que hice todo bien y estaba justo en el momento perfecto donde tenía que estar. ¿Y los 5000 de Toronto? ¿Estuvo preparado así o de pronto uno se sale e improvisa un poco en la carrera? Yo estaba séptimo por marca, entonces... ¿Séptimo? Séptimo. ¿Eso tú lo sabías? Eso yo lo sabía, por marca, séptimo. Y yo decía, como mejor puede aquí pasar a que quede en un quinto lugar. Pero ya al pasado, cuando pasamos los 3000 metros, sabía que podía hacer algo bueno. ¿Por qué? Más que un sexo. Porque iba muy bien, de capacidad, muy bien, no sentía la carrera. ¿Y tú sientes cómo van los demás? ¿Se puede percibir cómo va el resto? Sí, yo sabía porque en una carrera cuando los competidores se quieren ir, cambian y se van. Pero acá habían cambios cortos, o sea, cambios donde a ellos les dolía salir. Entonces, lo que me pasó en el mundial en Beijing, cambiaron y yo no tuve nada que hacer. Entonces acá no era así, cambiaban y yo me iba con ellos. Y yo cada vez me sentía mejor. ¿No sentías la carrera así? La carrera. ¿Te sentías? Bien, bien cómodo, pleno. Entonces ya al paso de los últimos 1000 metros, cuando intentaron de cambiar, me tenían ahí, con todo. Entonces, al último 500 me fui encima con ellos y quedamos ya 5 competidores. Pero yo sabía que podía hacer algo. Ahora, todos los que vimos la carrera duraban 30 metros más y te metí con la de plata. Claro. Pasó que, como lo dije en una entrevista por ahí, allá en Toronto, me faltó creerme el cuento. Les tuve mucho respeto. Porque yo me veía un chico de coronel entrenando en pista de ceniza. Y yo, con todo yo a los que competí, los veía, digamos, en YouTube, en los Juegos Olímpicos, finalistas olímpicos. Y yo estando ahí con ellos de igual a igual. Entonces, como que eso, en un momento en la carrera, me jugó un poco en contra y faltó creerme el cuento para, quizás, como hizo usted, arrebatarla de plata. Y Beijing, el mundial, ¿qué es lo que es distinto? Porque está hablando sudamericano, lo ha desarrollado. El panamericano, lo acabamos de conversar. El mundial de Beijing de hace muy poco. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? La diferencia es que ahí está lo top de lo top. Porque están los africanos, eritreos, están los etíopes, que están, no sé, los europeos, que son potencias también ahora, como el Mofarad. Y varios otros, los gringos, con Galen Rupp. Entonces, ahí está, digamos, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y bueno, si hubiese ido en mi momento panamericano o mi momento sudamericano. ¿Qué era tu pick? Sí, yo creo que hubiese pasado a la final. Me sentía muy bien, demasiado bien para hacer grandes cosas y, bueno, me pillaron en una curva. Siempre en el año uno hace dos curvas para llegar a su pick, ya pero a una tercera ya viene. Claro, y la curva de los panamericanos era fundamental porque hay medalla para Chile. Medalla para Chile. El mundial es un gran resultado para ti. Claro, para mí. Y además la medalla de panamericano significa recursos para ti, mantener el probar. Mantener, y claro, y mantenerme en esto. Si yo, hoy en día, yo soy un profesional. Yo hago todo mi trabajo, yo salgo a entrenar y yo voy a mi trabajo, yo no voy a entrenar. ¿Entiendes? Entonces, yo vivo esto, me encanta esto. Entonces, con los recursos del Comité Olímpico y de ayuda de amigos, yo hago esto. La historia de Víctor Aravena, este tremendo atleta chileno, además muy joven, la vamos a conocer en la segunda parte de Deportes Más Que Fútbol, ubicados aquí en el Mall Sport que siempre nos recibe para conversar de los otros deportes. Y, por supuesto, con nuestros auspiciadores, queridos auspiciadores, como es Motorola. Motorola con su nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento y es de Motorola. Para los que nos escuchan y están llegando a los 40, usted todavía le falta a mí también, es hora de preocuparse de su corazón. Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la Universidad Católica, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo tu salud es nuestra vocación. Auspiciador de siempre, agradecido de la presencia de Santo Tomás, la universidad que no tiene límites para soñar, no tiene límites para soñar. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Para ganarte este celular Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta, o tenías que contestar la siguiente pregunta, porque hoy día se va. ¿Cuál es la marca mundial de los 100 metros planos varones? Vale. ¿Sí? Obviamente que la marca es de Usain Bolt, pero ¿cuál es la marca mundial? Usted la puede comentar como puede participar. Dale me gusta a nuestra fanpage y responde a esta pregunta. También nos puede responder y seguirnos en nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. Al final de este capítulo vamos a entregarle el nombre del ganador de este teléfono, Motorola. Vamos y vamos. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Víctor, ¿hace cuánto tiempo que naciste en Coronel? Yo, a ver, a los 13 años empecé a hacer deportes. ¿A los 3? A los 13. ¿A los 13? ¿Y quién es ahora? 25. O sea, eres un... Sí. O sea, estás muy joven todavía para... Para mi prueba. Para tu prueba. Para mi prueba. ¿Y por qué comenzaste a correr en Coronel? Bueno, del colegio. Más que nada por mi profesor, que me guiaban en ese entonces, don Hernán Quesada y Alicia Riquelme. En un aniversario del colegio, por una riña ahí, mi curso, quedamos fuera de fútbol. Yo jugaba a fútbol, yo jugaba a fútbol, entonces decidí participar en la corriada del colegio, el aniversario. Y todos mis compañeros me decían, pero Víctor, ¿para qué? Si van a venir atletas. Y había un premio, una bicicleta, digamos. Entonces todos decían, pero Víctor, si la van a ganar los atletas y todo. Yo dije, no, era para participar, dije yo. Entonces corrí, salí como loco, con zapatos, con zapatos. Y gané la carrera. Nadie se creía, todos corroborando si el número tanto había pasado por todos los puntos. Y claro, había pasado por todos los puntos y me gané la bicicleta. ¿Y ahí te diste cuenta que tenías condiciones y que te gustaba? Claro, los profesores, porque no podían creerlo. Que personas que llevaban años en el deporte... Que vivieran con un chico aparecido. Sí, de primera vez, claro, corría. Recuerden comentar en el hashtag DMQF-Víctor Aravena, atleta. Y de ahí, sigues compitiendo en coronel. ¿Cuándo terminas a Santiago? ¿Cómo es ese periodo? Bueno, después de eso, a los dos meses, clasifico para representar a Chile en Bolivia. Salí campeonato sudamericano. Así de rápido. Así de rápido. Fue fulminante mi aparición. Primero, todos los profesores gané el comunal. Del comunal no podían creer. Después al regional. Después, y ahora pierde, decía, porque ahora va al nacional. Y gané en el nacional. Y ahora pierde porque ahora va al sudamericano. Porque igual era desordenado. Pero eran puras condiciones. En lo tuyo eran puras condiciones. En puras condiciones. Entonces, en menos de dos meses quedé campeón sudamericano. ¿Y ahí ya? ¿En qué prueba? En dos mil metros planos. ¿Y cuándo te hace el clic que dice, me voy a dedicar a esto? Ahí. En ese entonces, cuando quedé campeón sudamericano en Bolivia. Tú siempre dices, y la gente reconoce, ah, Víctor de la Vena, el de Coronel. Sí. La municipalidad, la gobernación, ¿te están colaborando, te están ayudando? No. ¿No te están ayudando? No. Alcalde, gobernadores, este es un embajador de Coronel. BTR y el programa de Madrid llega Coronel. Llega Lota. Es un embajador del deporte. Es una persona que ha hecho conocido Coronel. Hay tanto dinero que se dan, tanta cosa. ¿Cómo no van a tener dinero para colaborar con un tremendo atleta chileno? Medallista panamericano. Tirón de oreja. ¿Te vienes a Santiago qué año? Entonces, el 2014. A preparar los Juegos de Sur. Porque por la Copa América, el único estadio con pista de récord que teníamos, que era el de Collao, de Ester. Ah, estaban trabajando. Estaban trabajando. Entonces, entrenábamos en un parque. Y ya llegamos a un momento que no podíamos estar así porque... Perdón, ¿tú no entrenabas entonces en pista de récord? No, en un parque. Entonces, después de esa preparación, me quedaban dos meses. Me vine, donde un mes lo hice en Arequipa. Me preparé en Arequipa, Perú, en la altura. Luego bajo y afino acá ya en Santiago, en la pista Alcar, en la pista 2. Entonces, ahí hice toda mi preparación, digamos y... Perdona, y que quede claro. O sea, tu preparación para los Juegos Suramericanos. ¿La preparación en el récord tan fue de cuánto periodo de tiempo? Fue de dos meses. ¿Tú antes no habías corrido en récord tan? No, estaba entrenando en un parque. O sea, aquí hay condiciones tuyas innegables. Sí. ¿Con quién trabajas, con quién entrenas? Con Diego Sepúlveda. Y en ese tiempo, cuando gané la medalla de oro, con Antonio Postigo, un español. Donde yo entrenaba vía mail con él. ¿Vía mail? ¿Qué posibilidades hay de que te vayas a correr, por ejemplo, a Europa? Yo creo que por la falta de recursos. Por condiciones, no. Pero comer, vivir, trasladarse, eso sí es un factor grande. ¿Y se puede? ¿Tienes, por ejemplo, hoy día alguna posibilidad con algún manager? Sí, Miguel Ángel Mostaza, un español, donde él ya tiene todos mis datos, todo guardado y me está consiguiendo unas carreras, digamos, para en el periodo de abril, mayo, tratar de hacer la marca para Río. Donde ponen una liebre, que la liebre te lleva a ritmo, tú lo único que tienes que hacer es seguir. Recordemos que la liebre es el que tira, ¿no? El que tira. Sale a tirarnos, porque después se va. Exacto. Se sale a la carrera. Lo último es 4.000 metros y te deja embalado para el último kilómetro, ahí el que muere, muere, claro. Entonces, por marca yo entro a todo eso, pero digamos, lo único que nos pena es el recurso. Ahora, a ver, usted hace una planificación del año y evidentemente los recursos no alcanzan para todos los deportistas, para todas las actividades, o sea, ustedes tienen que priorizar algunas actividades. Exacto. Lo que pasa es que ustedes tienen muchas otras pruebas donde pueden clasificar y para eso faltan recursos. Exactamente. Y todo eso está en Europa, digamos, donde nos dicen, pero si ustedes han ido al extranjero, claro, pero cuando vamos al extranjero vamos a representar al país, a Chile, o Comité Olímpico, todo eso. Y ahí lo que importa son más el lugar o la medalla que la marca. Entonces, muy estratégico. Digamos, ahora si tú quieres hacer marca, tú sales solo, pero eso puedes perder la medalla de oro. ¿Qué probabilidad hay que llegues a Río? Mucha, mucha. ¿En los 5.000? En los 5.000. Yo me encuentro capacitado. ¿Qué marca tienes que hacer? 13.25. ¿Y qué vales tu mejor marca? Es 13.46. Pero, digamos, la hice en una carrera donde íbamos para 14 y algo y cambiamos, fue muy brusco el cambio donde eso sí. Bueno, es que antes de eso hice un 3.000, que hice récord de Chile en el entrenamiento y eso me daba para correr alrededor de 13.30, en ese momento. Entonces, digamos, ahora, si estaba para eso, de forma, digamos, prácticamente con mis compañeros de entrenamiento, afuera con liebre, es mucho más fácil. Víctor Aravena, campeón suramericano, medallista panamericano, estuvo en el Mundial de Beijing. ¿Te están ayudando en la empresa privada? ¿Tienes auspiciadores? Sí, bueno, yo estoy con Nike hasta estos momentos. También un gran amigo que le hace ayuda y aporte a varios deportistas, Raúl Bañados, y a mi gran amigo que también me ha ayudado mucho, 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 de cuando yo llegué acá a Santiago, es Julio Benavides, que son personas, digamos, que se merecen, digamos, el cielo. Digamos, ayudar a un deportista desinteresadamente, sin pedir nada, a cambio, yo nunca había nervioso. Julio Benavides. ¿Para qué no es el nombre? Julio Benavides. Y Raúl Bañados. Raúl Bañados. ¿Tú haces alguna otra actividad? Tú estás dedicado 100% a la T-Team, pero ¿haces alguna otra actividad para tener recursos? Sí, entrenaba a 7 Runners, que por ahí ganaba un poco más de recursos para pagar mi departamento, donde yo estoy viviendo, y comprar los suplementos, comprar, digamos, todo lo que... mi implementación para complementar mi deporte. ¿Y esos 7 Runners, todavía sigues con ellos? Sí, sí, mandando los planes, digamos. ¿La gente que no está viendo? Porque ese es otro ingreso que tú puedes tener. ¿Cómo se incorpora, cómo toma contacto contigo? Conmigo en mi mail, vitocoaravena.cl Vitoco, dégalo lentito, vitocoaravena, arroba live.cl ¿Arroba? Live.cl Live. ¿De vida? Sí, Live. Ah, Live. Live, yo pensé que era Live. No, Live. Live.cl Y ahí pueden tomar contacto contigo, y el campeón suramericano, meditivo panamericano, les puede enseñar. Encantado. Ah, antes de la despedida y un gusto que hayas venido, ¿cuál es una rutina tuya del día? Una rutina mía es por la mañana hacer series, ya sean de 400, depende de lo que estamos preparando. Después de eso almorzar, una pequeña siesta, y por la tarde también volvemos a hacer lo que es todos los kilómetros, a rodar, como decimos los fondistas, hacer entre 15 a 12 kilómetros. Eso es doble turno hasta el sábado y el domingo para tener mi día libre. Troto, hago 20 kilómetros, 25 kilómetros a las 8 de la mañana para tener todo el día libre. Ah, 25 kilómetros, o sea, es como para relajarte un poco. Sí, ese es mi día. Maestro. Así que. Felicitaciones. Encantado, muchas gracias. Un placer de tener en el programa, un tremendo deportista, merece toda la ayuda. Atención, ya les dije, tirón de oreja, Coronel, tienen que colaborar y tienen que ayudar, por supuesto, a un deportista de élite de Chile. La próxima semana tendremos a otro grande como Víctor Aravena aquí, a través de Vive. Estamos ubicados en el Mall Sport que nos recibe permanentemente para este programa. ¿Motorola? Sí, Motorola. Tremendo auspiciador. Con su nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento y es de Motorola. Para los que nos escuchan y el equipo que está acá, que están todos llegando a los 40, a los 40 minutos del programa, no, a los 40 años, es hora de preocuparse de su corazón. Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo tu salud es nuestra vocación. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, programas de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradovst.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Para ganarte este celular Moto E de Motorola tenías que contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la marca mundial de los 100 metros planos varones? La marca mundial la tiene Usain Bolt. La respuesta correcta, 9.58. Y por supuesto, todos aquellos que participaron podían intentar este teléfono. Pero el ganador eres tú y estás apareciendo en pantalla. Y como siempre, por supuesto, agradecidos a Mall Sport, agradecidos a Dive. Nos pueden seguir permanentemente a lo largo de todo el país porque aquí se habla de los otros deportes. Deportes más que fútbol. Chau. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UCE Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Presentaron. Deportes más que fútbol.